¿Qué nos dice este fin aquí? A ver si tienen una zona A ver si tienen las fichas metodologicas No sé si les gustaba la traba Ellos son representantes de fichas metodologicas ¿Qué nos dice este pino aquí? Pues aquí está el libro Ingeniería para todas las fichas Suscríbete su costumbre